Año del 71 No se sabe quien seria Que bonitos son los hombres No se les puede negar Aún después de caído Tuvo la fuerza de hablar No corran o sean cobardes Acábenme de matar Con un balazo en la espalda Él todavía se reía No los creía tan cobardes Ámpoles o policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía Se presentó Chon García Hablar con la judicial Para que maten a Chito Trabajo les ha de dar No más salganle al camino Sombreros van a sobrar De Reinos a Matamoros De Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado Agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano Y todavía no me muero Ya con esta me despido Sin agravio ni rencores Lo que se presta se paga Tengan presente señores Si al cielo avientas la daga A busca de los traidores A busca de los traidores